muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a dame fps estamos en el oxygen not included y aquí tenemos a nuestros super duplicantes volviéndose locos construyendo las tuberías de oxígeno pues estas de aquí que nos quedaban por construir me habéis dicho y con buena razón que para recuperar el parte del cobre que tenemos por ahí repartido que busque las puertas estas simples de cobre y las vaya cambiando por puertas de hierro totalmente de acuerdo porque aquí hay una cantidad de cobre bastante grande así que bueno pues lo iremos haciendo para poder hacer luego los trajes porque ya sabéis que los trajes los exotrajes necesitan cobre vale necesitamos 300 kilos de cobre bueno la fibra fibra de momento tenemos pero nos falta el cobre así que ya empezamos con la tos pues eso empezaremos a quitar alguna que otra puerta para poder hacer los trajes para esta zona de aquí gracias al que me lo ha dicho entonces continuando con lo del otro día esto a ver vale esto ya está perfecto ya empieza a llevarnos aquí oxígeno lo cual nos va a ayudar a repartir un poquito más el oxígeno por la base ya está empezando a venir por aquí así que perfecto y por aquí pues mira ya está empezando a bajar aquí el nivel de dióxido de carbono lo cual también está muy bien hay otra cosa que me habéis dicho los gérmenes los gérmenes del agua esta de aquí ya lo hemos liado no me di cuenta no me di cuenta de esto no cancelar no deshabilitar no me di cuenta de esto y gracias a que me lo has dicho un bueno me lo habéis dicho uno de vosotros también de del agua contaminada con los gérmenes se me ha ido completamente la olla no me di cuenta de esto pero bueno ya lo tenemos pues ya nada esperemos que no sea demasiado grave lo que pasa es que ahora estamos están muriendo bueno están muriendo por líquido pues a ver si tenemos suerte y empiezan a caer así que nada voy a mirar a ver quién ha terminado no me he fijado a ver a ruby fontanero ya este no sé qué le pasa qué le pasa a este ahora que no tiene moral para hacer eso vale pues yo que sé pues te vienes a hacer ingeniero eléctrico y esta que es esta exclamación que tiene demasiado baja para cuando estamos 14 no pues ya está bien bueno sería por lo de antes vale bueno pues ya está solucionado esto necesitamos agua bueno agua tenemos aquí así que como me habéis dicho también por los comentarios podemos enfriarla utilizando por aquí pues esta zona de frío hacer por aquí yo que sé hacer por aquí una zona para poder enfriar el agua con tuberías y demás y yo que sé y no sé veremos a ver qué más y para enfriar el aire pues también me habéis dicho que utilice el agua o sea el agua que traigamos fría a los depósitos pues para enfriar el mismo aire lo cual también es muy buena idea pero bueno eso vamos a ir haciéndolo poco a poco porque eso tela tenemos faenita ahí buena y aquí tenemos gérmenes no aquí no hay gérmenes pues bueno que estará muy caliente a ver no tiene gérmenes este fango vale es mejor no no hay gérmenes pues fantástico vale a ver dióxido de carbono madre mía a ver me gustaría que terminase en esto excavación inalcanzable no sé por qué por la puerta igual podríamos ya poner aquí otra puerta vale y así ya podemos entrar por aquí vamos a poner esto aquí voy a priorizarlo porque no quiero que esté esto así abierto y voy a priorizar este cable para que me hagan esto rápido y puedan poner el cable aquí hay recadero a ver hay recadero aquí hay mensajero bueno pues sigue mensajero todo va bien todo bien y perfecto vale este agua de aquí esto se nos va a llenar bastante de agua tenemos que hacer ya el depósito bueno ya están llegando por aquí abajo y aquí podemos cerrar ya y aquí podemos cerrar ya esto de que lo hice de granito vale vale pues ya está pues lo hacemos de granito esto lo podemos cerrar nos quedaría esto yo creo que esto lo voy a cerrar también por si acaso tuviésemos que pasar algún cable o alguna tubería por aquí pues tenemos la baldosa ya puesta porque si no ponemos baldosa y queremos pasar algún cable nos va a quitar la bisalita y se va a quedar al aire y si esto lo tenemos lleno de agua vamos a perder toda el agua por aquí así que mejor hacerlo completo y entonces este agua cogeremos y la pasaremos aquí pues con una bomba mismo nos da lo mismo y tal vez podríamos pasar el almacén este de aquí con los contaminantes pues podemos meterlos aquí también en el en el agua esta o hacer o igual podríamos hacer un depósito especial para ella yo que sé ya veremos vale a ver entonces esto que ya pueden hacerlo esto si no tenemos hierro mucho hierro no tenemos la verdad a ver nos vamos a engañar y aquí tengo puesto ahora que me hagan algo no pues vamos a buscar vamos a buscar a ver si encontramos hierro por algún lado mira aquí tenemos hierro pues vamos a seguir subiendo por aquí y vamos a excavar por aquí y cogemos este hierro de aquí y seguro que hay más por ahí esta escalera pues la completamos aquí de comida que tal no estamos muy finos de comida a ver comida tenemos lo que pasa que barras no tenemos muchas por cierto consumibles vale lo tenemos quitado para que no nos consuman el lien de alimentos sin cocinar tal vez deberíamos de poner tenemos cocinero tenemos a max cocinero vamos a darle prioridad a la cocina a este le quitamos la prioridad a ver maestría de especialidad quien jim aprendí de minero vale a ver vamos a coger a jim y le vamos a poner minero por ejemplo que vaya a cavar vale bueno esto sigue cocinando o sea que no hay mucho problema y de momento de la investigación la dejamos parada esto lo voy a cancelar y de dióxido y de oxígeno que tal mira esto ya empieza a mejorar y empieza a ser más joder tío con la voz madre mía me atraganto perdón perdón pues eso ya empezamos a mejorar aquí con el oxígeno sigue siendo poco por eso necesitamos más oxígeno necesitamos más oxígeno y aquí que pasa y se nos ha llenado aquí se nos ha llenado no el depósito deberíamos hacer más o o o los esto los generadores los generadores serían lo suyo y aquí porque se nos ha colado oxígeno no debería de haberse colado oxígeno no debería de haberse colado oxígeno y no sé por qué se ha colado a ver deberíamos de voy a hacerme otro depósito de estos no sé si tenemos un wolframio o no vamos a hacerlo de oro por ejemplo vamos a hacer uno más y a ver si ya para el siguiente podemos hacer lo que queremos vamos a hacerle prioridad porque es que si no nos vamos a quedar aquí sin oxígeno vale voy a darle caña a esto para que pasen la noche rápido y esto qué me han subido para arriba algo creo que no diría que no vale vamos a ver vale ya me están haciendo esto vamos a ver la velocidad aquí poquito vamos campeones ahí está vale perfecto perfecto bueno habrá que mirar luego esto del oxígeno a tener cuidado luego a la hora de meterlo en el en el generador es que esto se va a llenar enseguida tenemos que hacer esto ya vamos a que vengan aquí ya voy a darle prioridad prioridad 6 para que me hagan esto para poder hacer el generador porque es que si no vamos a tener un montón de problemas tenemos un montón de frentes abiertos ahora mismo y esto también me gustaría que me lo acabasen pero bueno esto ya lo podemos quitar y esto lo podremos cerrar esto lo cerramos ya con roca ígnea y que entren por aquí nada más ahí estamos ya me lo están haciendo perfecto perfecto no pasa nada y esto que bueno esto parece que me lo han hecho rápido pues deberíamos hacer ya lo que viene siendo el gasoducto el gasoducto para esto que debería de venir por aquí o no sé por dónde por 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 a ver esto tiene que salir por aquí yo que sé por dónde venir esto uy por dónde traigo yo esto ahora por aquí por el lateral por aquí puede venir vamos a ver por aquí no por aquí y así para arriba vale entonces aquí ponemos esto y esto y ya estaría y deberíamos de poner por ejemplo baldosa voy con el baldosa normal o ventilada o normal no sé qué narices voy a hacer para hacer las baterías o las hago aquí en el lateral igual las podemos hacer aquí en este lateral vamos a ver no no con arenisca 204 arenisca en serio ahí está los hacemos aquí como puede ser que no hay arenisca si arenisca era lo que más cantidad había de todo en todos lados bueno es que lo vamos a hacer y aquí luz por qué no de esto construcción inalcanzable como que inalcanzable vamos a ver como va a ser inalcanzable chaval ah vale bueno a ver inalcanzable tampoco si si no es alcanzable que tienen que hacer esto primero bueno vamos a hacer que taladren esto que le den a esto energía y por aquí qué tal a ver este agua qué pasa dónde me está cayendo vale me está cayendo para acá no hay problema esto vamos a intentar cerrarlo ahí estamos vale a ver oxígeno qué tal estamos justitos de oxígeno estamos justitos justitos pues también tenemos que pensar en hacer ya el gasoducto el siguiente gasoducto porque visto lo visto por dónde vamos a pasar este pues no lo sé igual por aquí a ver a ver puente a ver maestría en especialidad max cocinero vamos a ver max cocinero max chef podemos meterte de chef mira vamos a meterte de chef y esto ya lo tenemos luego esto cerraremos aquí y este lo subiremos para aquí arriba y así este vendrá por aquí arriba y este por el de abajo y aquí luego lo cortaremos también para que este pues vaya completo para allá bueno pues vale comida qué tal barra del interalimento no tenemos maldita sea que nos falta nos falta agua nos falta agua nos falta agua nos falta agua que nos quedamos sin comida necesitamos agua pero ya vamos a ver fontanería bomba no manual y el agua esta pues no deberíamos de usarla porque está llena de gérmenes esta aún no vale no sé si poner creo que voy a poner a ver vamos a hacer algo más de trigo nieve como estamos vamos a hacer tres voy a hacerme otra de estas qué haces tío el 9 lo ha puesto el solo pues nada y esto qué tal vale esto ya está exoestación vale perfecto hay que hacerme esto por favor la empastadora vale barra del interalimento forever and ever le vamos a poner un poco como está a 6 bueno pues le ponemos a 6 que vengan aquí a hacerme cositas agua 50 kilos bueno ahora vendrán a hacer agua a meterle agua y que vengan aquí aquí al rollo esto ya lo tenemos perfecto esto está muy bien aquí tenemos que poner las baterías bueno no perdón las baterías no los transformadores bueno pues he tenido aquí un pequeño problemilla con el pc que me ha crasheado así que he tenido que editar el vídeo este y poder pegar las dos partes del vídeo a ver bueno se me ha crasheado justo cuando iba a quitar cuando quité de aquí este trozo de baldosa iba a poner aquí la batería así que la batería la voy a poner aquí voy a ponerle aquí baldosa entonces aquí la batería pues la voy a conectar al generador con el cable lógico ay dios mío lógicamente el cable ahí estamos y pues pues eso pues ya está y aquí igual deberíamos de refinar bueno no refinar no no nos hace falta todavía lo vamos a hacer con el cable este ahí estamos y luego aquí en esta zona vamos a poner los generadores transformador eléctrico y vamos a poner el grande pero para este sí que necesitamos refinar y vamos a refinar oro forever and never bueno vigilaremos que no lo voy a refinar todo pero lo vigilaremos y esto ya lo tenemos terminado y este porque no se va de aquí ese ya se ha puesto malo pues igual deberíamos de poner una camilla por algún lado ah bueno tiene aquí camilla pues no no me digas no me digas muy estresado uy ruby que te pasa ruby tío ruby 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 donde estás a ver que estás al 100% de no me había ni fijado en ti ruby a ver ruby por favor que está estresado igual deberíamos de hacer una cama de desestresamiento una camilla de masajes vamos a hacerla por aquí vamos a ponerle cable vamos a hacerla rápido y vamos a mandar urgentemente a ruby aquí pero urgentemente ya ha bajado al 60 bueno a ver vamos a poner descanso empieza en 80 y que baje al 15 por ejemplo y debería venir aquí un ruby perfecto vale pues ya está bueno hemos tenido un pequeño susto ahí nos hemos quedado sin energía como puede ser eso tenemos carbón seguramente carbón si si que tenemos carbón se había quedado sin carbón el generador vale a ver esto lo tenemos ya nos haría falta bueno pues que nos refinen algo más de metal que me hagan aquí las tuberías y que empiece a funcionar esto y llenaremos esto aquí de pondremos más transformadores pero necesitamos material metal refinado a ver si nos empiezan a hacer aquí el oro refinado y esto pues deberíamos también de empezar a conectar pasa que este no no este cable a ver hay que traer una línea nueva para esto bueno como vamos a poner aquí esta nueva zona de energía aquí pues habrá que traer una línea nueva lo que pasa que de momento no nos entra igual podríamos conectarla de momento para salir del paso porque total ahora mismo no tiene mucho consumo ahí está y aquí arriba haremos lo mismo que hicimos aquí un generador de oxígeno para cargar las pues los exotrajes que cuánto media 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 voy a evitar que está un poco aquí aquí una puerta y de alto cuánto es 2 3 4 1 2 3 4 y este es el techo vale por aquí por aquí esta escalera la quitamos y la pondremos por aquí por aquí la ponemos y esto lo taladramos vale y entonces aquí ahora lo que haremos será el gasoducto el gasoducto que vendrá por aquí le pondremos el desoxialgas yo que sé por aquí misma una bomba una bomba de gas con su filtro por si acaso que por aquí nos vendrá el oxígeno y aquí sacaremos pues todo lo malo y esto hay que conectarlo pues a algún sitio me quedo sin cable pero bueno a ver maestro en especialidad catalina arquitecto y lo vamos a ir dejando ya por hoy vamos a dejar a ruby ahí que se desestrese vamos a ponerlo de ingeniero de exotrajes o de ingeniero eléctrico ingeniero eléctrico a ver si esta vez no se estresa tanto igual está bugueado esto vamos a ver arquitecto senior veremos a ver bueno pues lo dejamos aquí esto lo tenemos ya medio acabado nos faltaría bueno pues que nos hicieran esto de aquí que nos hicieran algo de más de esto o sea más de esto y más de lo otro que nos termine esto de aquí y aquí el depósito pues bueno ya está mira no me había fijado yo no me acordaba yo de esto esto pues más o menos lo están aquí medio terminando vamos a liberar aquí un poco de espacio habrá que poner escaleras y todo para que lleguen aquí pero bueno ya lo pondremos en el siguiente vídeo y de momento nada más yo creo que puede quedar bien por aquí y aquí que bueno aquí todavía nos queda un pelín para llegar a ver a la zona del hierro bueno pues eso lo dejamos por aquí y en el siguiente continuamos así que nada espero que os haya gustado si es así dejad vuestro like suscribiros si no lo estáis y compartid los vídeos nos vemos en el siguiente hasta luego